saludos a todos muy buenas y bienvenidos a un madridismo al día desde madridismo al día seguimos con el scouting de jugadores dentro del panorama internacional que pienso que podrían ir muy bien al real madrid baloncesto esto no quiere decir que sean jugadores que hayan sonado en ningún momento pero que al igual que en el último vídeo que hicimos de isaia cordinier me parece que por talento calidad físico o por déficit que pueda tener el equipo por alguna o varias de estas cuestiones me parecen que vaya podrían ser jugadores muy aptos para el real madrid y en el día de hoy vamos a hablar de un jugador que ha pasado un poco de manera sombría porque no ha hecho carrera en europa aunque él es europeo en cierto modo y ahora nos vamos a explicar ya habéis visto la miniatura de qué jugador estamos hablando pero para aquellos que no conozcan a nick racochevich actualmente jugador de la superliga china ha hecho carrera en la high school concretamente en el estado de illinois donde él ha nacido en chicago más concretamente y a sus 23 años este jugador de doble nacionalidad americana y serbia ya es internacional en categorías inferiores lo ha sido con la selección serbia concretamente si no me equivoco con la sub 20 dejando muy pero que muy buenas sensaciones un jugador que para algunos transmite frialdad pero viéndolo en la high school en sus inicios desde luego frialdad poca un jugador altamente competitivo y con una cuota de talento descomunal que no es seguido en detalle porque a mí me gustan los jugadores extranjeros de la superliga china o se habla por ejemplo en su momento también de jimel freder que es un jugador que me gusta mucho y de otros tantos no que podríamos hablar de sam thomas etcétera pero en este caso no hablamos de un jugador americano sino de un jugador serbio es decir que no ocuparía plaza de extracomunitario en el caso de que saliera de la superliga china que se ha estado hablando que los jugadores foráneos tendrían que abandonar la competición porque la idea de la superliga es comenzar sólo con jugadores patrios intentando de alguna manera darle cabida a más jugadores de la propia nacionalidad china esto haría que pues se generar más una especie de diáspora de jugadores extranjeros hacia europa nba etcétera y si alguien no valora la cosa veis porque a lo mejor no es un jugador de mucho kilaje no es un jugador digamos con muchísima energía dentro de la zona pues creo que en europa tendría hueco de sobra puede jugar perfectamente de 4 y de 5 porque puede jugar de 4 midiendo más de 210 porque parecido en ese aspecto antoni randolph hablamos de un jugador que trabaja extraordinariamente bien toda la zona de 6 metros es un tipo como buen serio que es con un gran inteligencia para moverse en este caso dentro de la zona y dentro de la pista semi ganchos ganchos movimientos de izquierdas de derechas ofensivamente es un auténtico valladar por momentos puede dominar perfectamente un partido le falta consistencia regularidad pero es un jugador que a lo mejor si tuviera todo eso y más carácter competitivo pues estaría en la nba sin ningún tipo de problema creo que le toca aún madurar seguramente es un jugador todavía no hecho porque ha estado digamos jugando mucho en la high school de manera importante y luego en la superliga china que es una liga profesional pero no de las más importantes al margen del tema económico esto hace que a lo mejor se plante jugar en la liga española siendo una de las más potentes y no valorar ir a la nba por lo tanto nick raccoche bits en este caso jugador con buena manita buenos movimientos jugador versátil que nos daría mucho en la zona con todos los problemas que tenemos con la incógnita grande de antoni grande con la lesión de trade thonkins que vamos a ver qué tal se recupera y dependiendo de alguna manera pues también de chavales como tristan buxevich o el y john en diario así que a mí desde luego me molan mucho es un jugador que ya hace un año y hablar de él le sigue un poquito no le hice mucho caso a nivel de pues de detalle me hablaron él de él me hablaron de él muy bien perdón y lo dicho ahí lo dejo a ver qué opináis vosotros nick raccoche bits un jugador que si hace las maletas de china a mí me gustaría verle en españa y obviamente más concretamente en el real madrid creo que nos podría ayudar muchísimo